bienvenidos a la parte 2 de esta recién creada serie sobre los simuladores argentina versus méxico en la que vemos las diferencias y las curiosidades que distinguen el remake de la versión original en el episodio anterior vimos el caso llamado tarjeta de navidad o segunda oportunidad en méxico en esta ocasión nos corresponde el segundo episodio de la serie por cierto suscríbanse para los demás episodios pues he estado viendo nuevamente ambas series y conforme van avanzando las diferencias y curiosidades entre ellas comienzan a ser más peculiares bien comenzamos nuevamente con un cambio en el nombre del episodio en esta ocasión el cambio resulta un poco más raro pues en el anterior se cambió completamente el nombre tal vez alegando que quedaba mejor con la trama no lo sé pero aquí se cambia por un nombre que prácticamente significa lo mismo que el original en argentina este capítulo se llama diagnóstico rectoscópico mientras que en méxico se llamó colonoscopía que para fines prácticos viene siendo lo mismo pasemos al caso corto con el que inicia este episodio lo primero que notamos es la reunión pues en argentina los simuladores están en una mesa revisando los detalles del caso mientras que en méxico lo hacen mientras juegan al villar otra cosa que cambia aquí son los apellidos tanto del cliente que es el doctor dumas pero que en méxico pasa a ser el doctor grovas como de la víctima quien es miserisqui y en méxico se convierte en galeana en los cambios de apellido no hay tanto problema pues es entendible que se tengan que adaptar ya que la historia y el origen de los apellidos en cada país son diferentes de igual manera la razón por la que los contrata el doctor es un poco diferente en la versión original se dice que él le debe a miserisqui 300 mil dólares pero que por una falsificación de documentos éste está pidiéndole la quiebra por un millón y medio que bueno realmente no encontré qué significa ese término pero podemos entender que el doctor ahora le debe ese millón y medio mientras tanto en méxico el doctor grovas compró material médico por la suma de 100 mil dólares pero aparte galeana le dejó material a consignación y sin compromiso haciendo firmar al doctor un documento ahora éste le quiere cobrar ese material por un millón de dólares sin derecho a regresarlo como debería ser en una consignación por cierto si alguien no conoce el término significa que sólo pagas lo que usas y lo que no se lo devuelves al proveedor pasando a miserisqui y su contraparte mexicana el primero tiene dos hijos según lo menciona medina y el segundo tiene dos hijas el nombre del deporte que se usa como pretexto también cambia aunque por lo que investigué son el mismo sólo que lo llaman diferente en cada país valen en argentina y squash en méxico aunque si algún experto sabe más del tema puede aclarar en los comentarios otra cosa bastante curiosa es el uso del lenguaje pues mientras en argentina usan tal cual la palabra prostituta en méxico lo reemplazan por muchacha que es como decir mina en argentina esto lo vemos a lo largo de la serie que por alguna razón posiblemente gubernamental se censura en su versión mexicana en muchas ocasiones a diferencia de la versión original en la que incluso vemos mujeres desnudas en una ocasión pero bueno a eso llegaremos a su tiempo ya en el operativo santos y ravena se cruzan en el lobby del hotel mientras que en méxico santos es el portero del hotel el método que usan para retrasar la llegada del estafador en argentina es un camión de construcción que bloquea el paso pero en méxico es una manifestación aquí medina aparece disfrazado de policía mientras que en argentina no usa como tal un disfraz después de decirle sobre el cambio de habitación ravena le pregunta a la mujer por su edad mientras que vargas le pregunta por su verdadero nombre luego miserisky y galiana llegan a la habitación y todo bastante similar pero aquí méxico empieza con sus libertades creativas pues la supuesta nueva prostituta está vestida de taperucita roja no sé a qué se deba esta decisión aunque es cierto que suma un poco al personaje de galiana pues lo hace ver un poco más enfermo ya que le colocan una máscara de lobo feroz aunque más que añadirle da un poco de pena ajena y bueno lo de ravena y vargas con la mujer es casi igual pero volviendo a la víctima este juguetea con la chica y aquí podemos ver que en argentina la mujer está nerviosa mientras que en méxico no de hecho parece que lo disfruta pues se desenvuelve muy bien saltamos a la parte en la que pide ayuda al doctor y un pequeño detalle es que mientras que en argentina la mancha de sangre la tiene en la camisa en méxico tiene la sangre alrededor del cuello ya en la habitación podemos ver que se cambia de 1202 a 301 no sabemos por qué pero ya hemos visto que muchas cosas se cambian sin una razón aparente cuando dumas revisa la identificación y menciona la edad de la chica que son 17 años miserisky cambia de tema preguntando si se va a poner bien mientras que en méxico galiana se intenta justificar diciendo que la mujer le mintió diciéndole que tenía 23 años por cierto no lo mencioné antes pero algo en lo que la versión mexicana flaquea mucho y sobre todo la argentina destaca en sobremanera es el uso de la música la argentina lo hace magistralmente como esta escena de ravena y lampones llegando al lugar la banda sonora de toda la serie es excelente mientras que en méxico es casi inexistente más allá del típico tema de suspenso o de drama ya vimos que en argentina el primer episodio cuenta con el tema de alone again y esto se repite con grandes canciones que se escuchan a lo largo de la serie llegando a contar incluso con canciones de los beatles pero bueno a eso llegaremos a su tiempo cuando miserisky le pide a dumas que se haga responsable de la paciente este lo piensa un momento y acepta pero en méxico cuando galiana se lo pide a grovas este se enoja y comienza a gritarle diciendo que aparte de querer provocar la quiebra de su clínica también quiere que se arriesgue a perder su licencia pero al final termina aceptando por cierto antes se nos deja saber que lampone tiene alguna relación con la chica que participa en el operativo de igual manera en la escena en la que entran a la ambulancia y en la que ravena coquetea con ella y por el diálogo podemos pensar que se trata de su sobrina o algo padecido mientras que en méxico no parece existir ningún parentesco entre lópez y la mujer y el caso corto termina bastante igual con santos pidiéndole fuego y haciendo un chiste sobre las canchas de pallet y squash respectivamente ahora pasamos al caso principal en argentina los maleantes visitan a vanegas en su negocio cuando está a punto de cerrar mientras que en méxico lo agarran cuando ya está terminando de cerrar y lo meten en un automóvil el prestamista se llama la guzzi mientras que en méxico se llama salinas otra cosa que cambia bastante es la charla que bueno en argentina la guzzi impone porque no dice mucho sólo se queda viendo a vanegas y le dice que va a matar a sus hijos mientras que en méxico se desarrolla más la plática salinas le dice a zapata que es el nombre del personaje que no es dama de la caridad que le pague o que sus hijos van a sufrir las consecuencias hasta pareciera que se conocen y que tienen una relación de amistad o de conocidos y la amenaza también cambia pues en argentina amenaza directamente con matar a los niños pero en méxico amenaza con cortarle los dedos y la lengua este es otro caso de la censura de la que hablamos hace un rato avanzamos nuevamente a la escena en la que galván se encuentra con vanegas en argentina ahí mismo le dice que quieren matar a sus hijos y le cuenta su problema pero en méxico hacen un corte y muestran a galván claudia y zapata en un café aquí a diferencia de la original claudia se entera de la situación y le dice que todo va a salir bien después cuando ésta va a pagar la cuenta galván le menciona que conoce a unas personas que lo pueden ayudar méxico lo vuelve a hacer y recorta una escena en la versión original muestran a vanegas en su casa cuando de repente recibe una llamada es santos quien lo cita en el zoológico frente a donde están los osos polares en méxico cortan directamente de la escena del café al zoológico y se escucha la voz de santos en off pero aquí lo cita frente a la jaula de las aves ya en la investigación en la original medina se hace pasar por un técnico para plantar micrófonos en el consultorio de la psiquiatra de la guzzi mientras que en méxico reemplazan eso por medina acudiendo al mismo lugar de masajes y acupunturas al que va salinas algo que cambia totalmente la trama ya que en la escena de la terapia la guzzi le dice sin tapujos la verdad a la doctora sobre los préstamos y cómo es que amenaza a la gente y les hace daño en caso de que no paguen incluso en un momento la doctora parece sentirse intimidada por él es aquí donde también confiesa que su cuerpo de alguna manera resiente todo eso y le provoca sentirse mal físicamente en méxico la sesión de acupuntura está liderada por un actor que hace de chino pero más que actuar parece que es una parodia burlesca con un acento caricaturesco y exagerado aquí salinas preguntas sobre muchos malestares que tiene pero lo hacen ver como un loquito en lugar de como alguien que está consciente de que el daño que sufre su cuerpo está relacionado con sus malas acciones saltamos a medina informándole a santos lo del subtipo de la sangre a lo que éste investiga en la biblioteca mientras que en la versión mexicana investiga por internet esto se debe posiblemente a que cuando se grabó la serie original no se usaba tanto en internet aunque bueno también seguro se debe a que santos no es muy fanático de la modernidad y de la nueva tecnología y está chapado a la antigua algo que por cierto le da una personalidad muy interesante al personaje en méxico esa parte fue totalmente omitida pues santos es un hombre como cualquiera méxico al igual que en el episodio anterior añade una escena en esta vargas visita la casa de salinas haciéndose pasar por un técnico y le planta un micrófono o algo para intervenir el teléfono a través de ahí medina escucha sobre salinas yendo a la homeópata y descubre que es hipocondriaco esta escena es parecida a la escena en la original que ocurre unos minutos antes pero por alguna razón decidieron hacerlo en dos partes primero medina descubriendo lo de la sangre y después lo de salinas siendo hipocondriaco saltamos ahora a la escena donde lampone deja caer un mechón de pelo en la regadera para que la guzzi piense que está perdiendo el cabello y mientras en la original es medina quien lo acompaña aquí es vargas o sea el equivalente de ravena quien en la original se muestra comprando los medicamentos que se usarán para preparar lo que le darán a beber más adelante en méxico ocurre la escena de la regadera y después volvemos a santos y a zapata que siguen hablando aquí zapata le pregunta que cuando van a comenzar el operativo a lo que santos le responde que ya comenzaron también le dice que la seguridad de sus hijos está garantizada y es hasta ese momento que se despide y le dice que no hable con nadie sobre el tema en argentina pasa la escena de la regadera y ahora sí viene lo bueno porque aquí salta a una escena de desarrollo de personaje algo que en méxico ya sabemos que omitieron en esta escena vemos a una mujer que está trabajando en lo que parece ser una agencia de viajes o algo similar y descubrimos que es la pareja de lampone ella es acosada por su compañero de trabajo quien quiere salir con ella e incluso la amenaza con quitarle su trabajo si no cede lampone llega y ve que algo ocurre y le pregunta a julieta que es como se llama sobre el hombre y tienen una discusión en la que ella le dice que es problema suyo y que los problemas suyos nos puede resolver ella sola algo que parece simple pero que con esta frase podemos darnos cuenta de que ella sabe a lo que se dedica lampone saltamos a la escena del restaurante y aquí cambia un poco ya que en argentina parece un lugar bastante normal mientras que en méxico es un lugar de comida china en la original siendo más realistas santos observa todo desde lejos con unos binoculares mientras que en méxico por alguna razón santos logra meter una cámara en una figura de gato que adorna la mesa del lugar y observa todo desde ahí y ahora viene otra escena totalmente diferente y es aquí donde se nos presenta un personaje que nos va a acompañar a lo largo de la serie el asistente quien es el encargado de vaciar la mezcla que llevan en una jeringa dentro del café de la guzzi y aquí tenemos nuestro primer punto conflictivo ya que en la versión mexicana no existe el asistente así es en méxico se admitió la existencia de un personaje de suma importancia en la serie original pues es vargas quien se encarga de vaciar el preparado en el café lo hace fingiendo ser un mensajero mientras que el asistente lo hace sin disfraz sólo distrae al empleado haciéndole una pregunta nuevamente méxico omite una escena en esta lampone y medina están esperando su turno mientras beben un mate y calientan el termómetro que se usará en el operativo también medina le pregunta sobre su mujer y sobre si ella volvió dando a entender que se pelearon y que ella se fue de la casa algo que parece simple pero que nuevamente es una escena que sirve para desarrollar al personaje medina que se sabe que se separó de su mujer y por cierto lo olvidé mencionar en el vídeo anterior que dice que eventualmente le complican la vida dando a entender que él piensa que ya es un experto por haberse separado de su mujer ahora nos saltamos a la escena en la que el asistente hace efecto y nos enteramos de que uno de los hombres que acompañan a salinas en la versión mexicana es su ahijado y en otra escena nos enteramos de que también es su sobrino algo que no ocurre en la original la escena de cuando piden la ambulancia es casi igual sólo que después de ésta en méxico añaden una escena y es nada más y nada menos que la escena de medina y lópez hablando sólo que a diferencia de la versión original beben café en lugar de mate y no hablan sobre su mujer sino de carenina la perrita de lópez este le cuenta a medina que la llevó al veterinario y unas cuantas cosas más lo demás ocurre similar hasta la escena de la ambulancia en la que la pone habla por radio y menciona que el paciente tiene una hemorragia interna escena que sirve para que el paciente sienta miedo pues sabemos que es hipocondriaco pero en méxico decidieron omitirla como ya se les está haciendo costumbre y saltan directamente a la escena en la que llegan a la clínica la escena de santos y el doctor hablando es similar hasta que llegamos a la escena de ravena vestido de doctor este le explica a la guzzi lo que tiene bastante normal ya saben actuando bastante bien pero aquí en méxico vuelven a caer en uno de sus puntos más débiles a rap de la torre interpretando al mismo personaje de siempre un doctor ridículamente exagerado y caricaturesco con un acento excesivamente fingido y un bigote falso que se nota a leguas cuando ravena le explica sobre la rectoscopía a la guzzi este no dice nada simplemente parece asustarse pero en méxico salinas se enoja y le grita al doctor diciéndole que de ningún modo va a dejar que se lo hagan cortamos a la escena del examen rectal aquí en méxico el doctor sigue molesto y gritándole a santos diciendo que eso no es ético y que se comprometió a ayudarlos pero no de esa manera a lo que santos le responde que es necesario y le cuenta que salinas va a acuchillar a dos niños en menos de dos días a menos que el operativo se lleve a cabo en méxico intentan meter comedia en esta escena pues el doctor interpretado por vargas le pregunta a salinas mientras le practica la rectoscopía sobre si él practica el coito anal a lo que éste se enoja y le responde que claro que no incluso santos por radio le dice a vargas que ya pare que se está pasando con los chistes ahora avanzamos a la escena en la que le piden la sangre a los familiares y en la original piden un litro y medio mientras que en méxico piden dos litros y medio por si acaso supongo la escena de los ayudantes buscando la sangre es prácticamente igual de ahí saltamos a una escena que en méxico se añade y aquí se las voy a dar por buena ya que en esta se muestra a galván fingiendo ser un paciente que está en el mismo cuarto de salinas este habla con él y le pregunta que cuál es su problema y cuando este le cuenta galván le dice que de eso murió su padre esto lo aprecio porque se hizo con la intención de causar más miedo al personaje de salinas y es una escena que en esta ocasión no veo innecesaria ahora nos vamos a la escena en la que lampone les cuenta a los socios sobre la computadora con los datos de los pacientes en la argentina lo hace simplemente por ayudar pero en méxico lópez les pide dinero por pasarles el dato incluso les dice que también tendrán que sobornar al guardia del lugar y es el mismo quien los lleva al lugar donde está la computadora ahora nuevamente les voy a dar un punto a la versión mexicana pues cuando muestran los historiales médicos vemos que están bastante bien elaborados tienen fotos y muchos datos dándole bastante realismo en la versión argentina sólo muestran una lista con nombres y de hecho sólo con un nombre y un apellido supongo que esto más que nada es por cuestiones de presupuesto pero es cierto que con sólo ver el nombre y el apellido no sabemos si se trata de la misma persona no sé cuántos martín vanegas haya en la ciudad o si ese nombre sea muy común pero sería difícil saber que se trata de la misma persona con el puro nombre creo que en esta ocasión la mexicana los resolvió un poco mejor y con más realismo ahora saltamos a la escena en la que van por vanegas y aquí me doy cuenta de que el negocio es diferente en argentina es un locutorio o sea un lugar en donde rentan teléfonos pero en méxico es un cibercafé esto es entendible ya que en el lapso en el que se hicieron las dos versiones las computadoras cobraron más fuerza que los teléfonos y poco a poco los cibercafés fueron reemplazando a este tipo de negocios en méxico le añaden drama nuevamente pues en argentina saltamos directamente de la escena en la que van por él a la escena en la que ya donó la sangre pero en méxico van por él y se lo llevan de manera violenta después llegan a la clínica pero medina disfrazado de enfermero les dice que el hombre está muy tenso y que así la sangre no sirve que lo tienen que relajar y es ahí cuando le dicen que si los ayuda le perdonan la deuda para que éste se tranquilice y bueno saltamos a después de la operación todo sale bien de la misma manera y el caso se resuelve sólo que nuevamente méxico elimina una escena en esta la guzzi está hablando con sus socios sobre los deudores y menciona que la situación está muy difícil que no hay que presionarlos que ya pagarán cuando puedan mostrándonos que el personaje tuvo un desarrollo como consecuencia del operativo en méxico no ocurre ya que desde el inicio el personaje de salinas se pintó como alguien muy plano casi como una caricatura de un mafioso por cierto en esta escena de la versión original ocurre otra cosa lampone visita la habitación y le agradecen por pasarles el dato y también le dicen que si hay algo que ellos puedan hacer por él están dispuestos a ayudarle de ahí saltamos a una escena en la que el hombre que acosaba a la novia de lampone lo sigue haciendo y cuando baja las escaleras los socios de la guzzi lo esperan y lo llevan a un auto en donde podemos intuir que lo van a amenazar o tal vez algo más para que deje de acosar a la mujer por cierto el hombre se llama eduardo plátano un hombre curioso y el episodio termina ahí mientras que en méxico medina lópez y vargas se encuentran en un bar después de que se resolvió el caso lópez está hablando con medina sobre su perrita y se molesta cuando ve a vargas con la mujer del operativo que vimos al inicio si la caperucita él está bailando con ella y lópez le dice a medina que no sabe que le ven que ni siquiera es guapo ni tampoco baila bien bastante molesto y al parecer a lópez no le cae muy bien el personaje de vargas y ahí termina el episodio y bueno amigos esto fue el segundo episodio de los simuladores argentina y méxico como pudieron ver poco a poco las diferencias comienzan a ser más grandes espero que sigan atentos al canal para ver cómo van avanzando y por ahora me despido y les agradezco por ver los vídeos por suscribirse y por dejar su comentario y los veo en el próximo vídeo